Muy buenas Belén, ¿qué tal? ¿Cómo va el mercado cervantino? Bueno, pues la verdad es que muy bien, otro año más aquí, que ya llevamos 18 años, así que encantados, con ganas de atender a los clientes, muy bien. ¿Qué acogida tienen estos productos naturales? Pues la verdad es que la gente, como ya nos conoce y les gusta, pues vienen directamente a por ellos. Que son jabones, cremas, champús sólidos, todo natural, artesano, de fabricación propia en Puebla de Sanabria, en Zamora. Bueno, y he visto por allí que tenéis, aparte de para humanos, también para mascotas, ¿no? También, es que, bueno, yo estoy estudiando veterinaria y mi padre es veterinario también y es pues una manera de darle un guiño a la profesión también. Entonces, todo aquel que quiera evitar olores en su casa, ¿no?, tiene que hacerse con ese jabón, enséñanoslo. Es un jabón de perros, eso es. Es este de aquí. Además tiene tomillo, eucalipto, romero, aceite de árbol de té, así como antiséptico, natural. ¿Y cómo se lo aplicamos esto a las mascotas? Muy fácil. Según le mojas así en la bañera, como que le estuvieses acariciando directamente y listo, es muy sencillo. ¿Y para alguna piel sensible, algún tipo de problemas? ¿Qué es lo que más te suelen demandar y qué recomiendas tú? El jabón que más vendemos es este de aquí de Nogal, que es un jabón artesano, es un jabón natural, no es el típico de glicerina, ni de colorines, ni con perfume a nada. Este fue el primero que tuvimos y a día de hoy es el que más seguimos vendiendo y más clientes vienen a por él. ¿Y alguna crema para quemaduras, por ejemplo? Pues por ejemplo, para eso sería la de caléndula, que son estas de aquí, tiene una base de cera de abeja y luego el aceite de la caléndula. Este como hidratante, nutritivo, es un bálsamo espectacular. ¿La textura se ve...? Sí, es, ya te digo, totalmente natural, no es la típica crema blanca sintética, es un bálsamo, vamos, con una base de aceite de oliva virgen, maravilloso. Todo ecológico además, así que muy bien. ¿Y tu producto favorito de aquí? Si tuvieses que quedarte solo con uno... No sé si es porque soy zamorana, porque soy leonesa, pero yo me quedo sin ninguna duda con el jabón de leche de burra, que este tiene además una demanda maravillosa, es un jabón hidratante. ¿Vamos a olerlo? No huele mucho, tiene una cantidad muy alta de leche de burra, zamorana, leonesa, y la verdad es que es el jabón que más vendemos, el que más gusta siempre a todos nuestros clientes, y ya te digo, es un jabón que quien lo prueba, vuelve otra vez a Alcalá, a por él. Y ya por último, un champú estrella, ¿qué nos llevamos? ¿Sólido? De ortiga, sin duda. Este de aquí, este es para caspa, para caída del cabello, para dar volumen, queda el pelo espectacular, como ves, limpiados a mano, uno a uno, o sea, que no hay dos jabones iguales, y ya te digo, este para el pelo, que da un volumen, una textura maravillosa. O sea, aquí tenemos jabones para todos los gustos y todas las necesidades. Eso es. Aquí, cualquiera que quiera visitarte, encantado, hasta el día 12, ¿verdad? Hasta el día 12, aquí estaré, vamos, con una sonrisa encantada de atenderos a todos. Pues muchas gracias, Belén. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.